hola 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 bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa sevita retro gamers en este tercer capítulo te tendremos una gran sorpresa desde el hermoso lugar del tabo bueno aprovecho acaba de saludar a otro canal de youtube que también me está apoyando en mi canal que se llama el bigote 8 bits de 800 así que le mando un cordial saludo a él y ahora sí comencemos con el vídeo y por supuesto con las personas que me saludaron en el vídeo anterior hablando sobre la consola tanto de la retro mini fc como el juego que mostré de yo sí para la que voy a hablar así que comencemos con el vídeo saludos para nicolás de la fuente pablo y nostrosa carlos valenzuela isaac acevedo claudio mon sacan arcade muebles italia ahora sí comencemos con el vídeo bien amigos en este tercer capítulo vamos a comenzar con un cartucho y uno de los más populares estoy hablando de este cartucho 500 juegos en uno es un juego para la nintendo nes donde se incluyen 500 juegos bueno en realidad son menos son 400 pero da lo mismo lo importante es que este este cartucho vale la pena porque bueno la verdad a mí me costó 20 mil pesos chileno en un local que se llama furupagua que lamentablemente ya no existe por la el tema de la pandemia pero bueno afortunadamente este cartucho lo pueden encontrar ya sea en el mercado libre con el mismo precio ya así que chiquillos es muy bueno este cartucho yo se lo recomiendo así que bueno aquí está la parte de atrás las advertencias y bueno chiquillos vamos a proceder a conectar el cartucho a la consola nintendo nes para ver cómo luce bien muchachos ya estamos en la capturadora este es el menú principal del del cartucho 500 en uno para nintendo nes bueno les recuerdo que pueden pausar el vídeo para que vean el listado de los juegos con calma aquí bueno se van a dar en cuenta que están todos los contra todos los ninja gaiden las tortugas ninja aventura island los docky con double dragon hay mucho mucha 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 entretención chiquillos también quiero ser súper transparente en esto sucede que mi consola nintendo nes tiene malo el la salida rca la amarilla y tuve que ser algo bien loco tuve que conectar la consola al televisor y posteriormente el televisor al notebook que loco es como si nosotros conectar amos el por ejemplo en esas teles antigua que no cuentan con rca y teníamos que depender de un vhs para poder conectar por ejemplo ya sea el el play 1 el play 2 el el ya el intento 64 el sega todas esas consolas que ya no cuentan con el rca pero era bien lo que esas conexiones pero bueno en aquellas épocas llamaba mucho la atención a los que fuimos niños y disfrutamos de estos juegos ya del 400 juegos ya 401 ahí recién comienzan a repetirse pero no es menor chiquillo no es menor de verdad yo se los recomiendo este cartucho bueno sin más preámbulos vamos a comenzar para ser sincero yo voy a seleccionar el contra 30 ya que no soy muy bueno jugando el contra normal 29 30 bueno el clásico no el contra chicos de verdad yo lo invito para que se suscriban a mi canal se evita retro gamers pueden comentar suscríbanse activo la campanita para que les avise un nuevo vídeo ah fuck también quiero aprovechar de mandarle un saludo al bigote 8-bit de 800 que ha estado haciendo un unboxing super bueno de una poli station que son bueno en realidad es una estamos dando una wii y una play 3 pero son son las variantes de poli station así que es muy bueno ese canal también yo que loco recuerden chicos pueden pedir su unboxing una review de algún juego un gameplay lo que sea chicos para que este canal crezca ya que ya en el siguiente capítulo se venga otra consola bueno chicos y hemos finalizado nuestro vídeo del día de hoy espero que te haya contado así que nos vemos hasta la próxima chicos adiós